¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo, como siempre digo, la última información aquí en el canal minutos después, pues sí, como bien estáis viendo en el canal bueno, en el canal, en el título del vídeo y en la miniatura del vídeo skins gratuitas que se pueden desbloquear ya a día de hoy en Rainbow Sheet solamente hace falta tener cuentas de Twitch y tener Twitch Prime Shin son las skins de Twitch Prime, los uniformes, los bundles estos que suelen sacar Twitch de vez en cuando pues hoy han sacado unos Twitch, unos Twitch iba a decir yo unos Drop, unos uniformes para Sofía, Lesión y Echo si mal no recuerdo que ahora vamos a ver a continuación pero como digo, si quieres tener en este canal lo último de Rainbow Sheet solamente lo que tienes que hacer es darle al botón de like una pedazo de suscripción, se agradece muchísimo y para que os notifique de vídeos como este activar la campanita del canal que es totalmente gratuito así que, lo he hecho, skins gratuitas que podéis desbloquear solamente teniendo Twitch Prime en la descripción tendréis el enlace aunque yo no use Twitch y tal, bueno yo, si alguno de vosotros tiene Twitch Prime o cualquier cosa, os dejaré aquí abajo el enlace y nada gente, aquí podéis ver las skins en este caso, solo os voy a poder enseñar una pero es un bundle, vale, ahora pasaremos con la siguiente pero solo el icono aquí podemos ver a Sofía que la verdad es que es una pasada, sinceramente el tema del uniforme y tal, me parece una currada muy pero que muy guapa y muy, joder, que muy currada ¿sabes? y aparte también, no sé si os recordáis pero este uniforme, eh, se parece mucho es prácticamente igual al que lanzó Remusich creo que era, sí, efectivamente con el Gear Pass 5 si te compras el Gear Pass eh, no, aquí intento el spam inglés, hermano, que no tengo ni puta ya pero bueno, lo que os digo, que si os compráis el año 5 os daban la skin de Jagger con su amuleto el bundle en general, que era muy parecido a este, eh, y bueno la verdad es que como digo, la skin está muy currada me gusta bastante y como digo, es totalmente gratuita para todo ese mundo que tenga el Twitch Prime, ¿no? como digo es una skin que, aunque veáis que sencilla y tal, está, me, me parece la hostia quiero decir, esos tonos negros aquí podéis ver la skin para la metralla ahora que si mal no recuerdo no está para el arma normal pero bueno, la metralla ahora de Sofía también está muy pero que muy potente aquí podemos ver la skin un poquito más de cerca en lo que sería en el juego, bueno, tiene como ese ese como un, hermano, como una ¿cómo era? ¿cómo se llamaba esto, tío? como una funda, tío, en el en la cabeza me parece la hostia sinceramente la skin me parece la hostia es sencilla, es como la que eh, dio Ubisoft en el año 5 como he dicho antes de, bueno, si lo comprabas de Jagger, ¿no? es una skin muy sencilla un mundo del que como digo está muy pero que muy currado y ahora viene lo interesante para todo ese mundo pues eso, quien no sepa eh, donde meterse donde es, es muy sencillo simplemente donde tenéis que ir a, simplemente tenéis que ir a Twitch darle a botín de Prime y os saldrá el primero le da esa empieza eh, tu cuenta gratuita creo que ponían lo que sea pues bueno, aquí la tenéis próximamente también vendrán eh, la de Lesion y la de Jing perdón eh, y bueno, como digo eh, la verdad es que es una curvada la verdad es que mola bastante como digo simplemente te metes a través de este enlace y le das a desbloquear y ya tendrías lo que sería la cuenta así que sin más eh, enrollamiento ni nada por el estilo sin más daros chapa ni nada deciros de que el enlace como bien he dicho aquí abajo en la descripción dejadme en los comentarios eh, vuestra opinión sobre la skin que os parece la skin y poquito más que deciros ya sabéis que un fuerte me gusta activar la campanita para tener todo eh, la información de Rey Muchiche en este canal y para que llegue la notificación de todo este tipo de vídeos así que nada un fuerte abrazo como siempre muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente directo adiós